Toma mi mano, ya todo estará bien No debes llorar Sé que es difícil, pero yo estaré aquí No te sientas sola Si todo está mal y no puedes más Puedes buscarme Sé que tú en mi lugar lo harías también Sin pensarlo Sé que vale caer Y hoy estoy aquí para ti Como ayer, como hoy Sabes que puedes buscarme Sé lo que sientes Y aunque parezca así No es el final Esto no es fácil Pero yo estaré aquí No te sientas sola Sé que tú en mi lugar lo harías también Sin pensarlo Sé que duele caer Y hoy estoy aquí Para ti Para ti Como ayer Como hoy Sabes que Puedes buscarme No te sientas sola No te sientas sola Gracias.